El municipio es como Frontera Comalapa, Chico Muselo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motocitla o Comitán, ubicados en la región sur de Chiapas, pegado a la frontera con Guatemala, son estos carteles los que embandan y se disputan a balazos del territorio. La presencia de los sicarios ha provocado en los últimos meses una ola de asesinatos, de extorsiones, bloqueos, de desapariciones de personas, pero también de cierre de negocios, de escuelas y el desabasto de productos de la canasta básica. La frontera, la frontera, la frontera, Ahí está. Ah, ¿le podía, mi hermano? La frontera propia de los compañeros que se están manifestando aquí en las calles de Frontera Comalapa. Hoy queremos justicia, que el gobierno voltee a ver en esos lugares, compañeros. Por eso el día de hoy estamos haciendo acto de presencia aquí en las calles de nuestro bello y hermoso municipio de Frontera Comalapa. Aquí pueden venir familiares. Por eso el día de hoy Comalapa se manifiesta. Comalapa levanta la voz, levanta la voz, porque pide justicia, pide justicia por las familias que han sido desaparecidas. Que el día de hoy no se han regresado. Vivo, queremos, Vivo se nos quedaron, Vivo nos queremos.